La Bahía del Sol La Bahía del Sol Llega el pescador Llega el pescador Baila con la luna hasta el amanecer Donde las olas tocan mi cuerpo y tu piel Baila con la playa Tu amor es mi batalla Siento también deseo atraparte en mi atarraya Es mi pescador y así lo dice mi tambor Cada mañana sol vive la vida sin temor Somos arena ardiente, esencia latente Valiente y consciente, despierta a mi gente Déjalo soñar Déjalo cantar Déjalo correr Déjalo beber Amor Amor La Bahía del Sol La Bahía del Sol La Bahía del Sol Llega el pescador Llega el pescador Llega el pescador Lugar secreto donde el tiempo corre lento Quiero contarte historias que te quiten el aliento Veo una sirena que en el río encontrarás Verás esta corriente lleva un flujo universal Se madre en el bruto de este suelo ancestral Un manantial repleto de caribe rumba y sal De caribe rumba y sal Llega el pescador De caribe rumba y sal Déjalo soñar Déjalo Déjalo cantar Déjalo Déjalo correr, déjalo beber, amor Déjalo, déjalo que te lleve, ay mi amor Déjalo, déjalo, déjalo que te lleve, hacia el sol Déjalo, déjalo, déjalo que te lleve, hacia el sol Déjalo, déjalo que te lleve